Ponte la verde, ponte la verde, ponte la verde. ¿Se acuerdan ustedes de aquella campaña que nos entraba por las orejas y nos taladraba el cerebro todo el primer semestre del 2006 previo al Mundial de Alemania? Bueno, pues no tenía otra finalidad que la de vender camisetas. Por ahí, pues el famoso amor a la camiseta y todo esto. Llegamos a ver afuera de los estadios en Alemania, pues 30 y hasta 40 mil personas con la verde, con la auténtica, con la original, porque eso es aspiracional a final de cuentas. ¿Pero qué le parece a ustedes si hacemos un ejercicio de memoria? Ponte la verde, ponte la verde, ponte la verde, ponte la verde. Ya llevan mis compañeros de Televisa y le ponían la verde a alguien y a otro y a otro y nos contagiaban para gastar 999 pesos porque vale menos de mil pesos y comprábamos la verde. Pero dos semanas antes del Mundial de Alemania, Nike, que es la que había fabricado el ponte la verde, ponte la verde, ponte la verde, nos sacó una nueva verde, aquella de la franja, ¿se acuerdan? Y entonces al Mundial la mayoría fuimos con la camiseta verde anterior, pero había que comprar la nueva porque esto es aspiracional, ponte la verde, ponte la verde. Terminado el Mundial, lo recuerdan ustedes, se termina el contrato con Nike y aparece Adidas. Y Adidas presenta la nueva verde en febrero del 2007, o sea, hace algunos meses. Y ponte la verde y esto es aspiracional y hay que tener la camiseta nacional bien tatuada y vestir la verde es maravilloso y algunos comentaristas se la siguen poniendo y se ponen la nueva. La nueva, insisto, 999 pesos, vale menos de mil pesos. ¿Pero qué le parece que en noviembre, sin haber un torneo por medio, sin haber una Copa América, sin haber un Mundial, sin haber nada, nos acaban de sacar la nueva verde? Cuatro camisetas nacionales en menos de un año y medio. Son lo que usted está pensando. Giro de 180 grados, apuesta a la mediocridad. América, Pachuca, el actual campeón, Cruz Azul en la mediocridad de siempre y el Morelia, cuatro de los equipos con los presupuestos más grandes de nuestro fútbol, festejan y aplauden el haber realizado sus campañas maravillosas, apostando a la mediocridad de la repesca. Súbele usted, somos 18 equipos en el fútbol mexicano, la liguilla se compone de ocho, seis que pasaron directos y cuatro no, quiere decir que hasta el lugar número 12 aspira a esto. Y con esto se salvan muchas campañas, se salvan muchas cabezas y se firman muchos contratos. A ver hasta dónde llegan los que pasaron de la repesca, pero por lo pronto ahí está. Y giro de 180 grados, no es extraño que Robert Federer o que Rafael Nadal de pronto hacia el final de la temporada comiencen a perder partidos con quienes no lo han hecho. Al final de cuentas son humanos y como tal es reciente en toda la presión de la temporada. Es cierto, el máster de Shanghái, el máster de los másters de los másters, deja mucha lana, pero para ellos que están más allá del bien y del mal, al final de cuentas es mostrar que son humanos y merecen, merecen una Navidad con Santa Claus, con pantuflas, con chimenea y yo no sé si haya ponche por aquellos lugares, pero un ponchecito. ¡Gracias!